Una luz en medio de todo esto Eh, una luz en medio de todo esto Uh, una luz en medio de todo esto Yeah, una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esas que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos y empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no menciono no van a frenar Digo El secreto Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamos, vamos, no, baby Vamos, no, pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perdernos Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamos, vamos, no, baby Vamos, no, pa' romperlo por dentro Por ir a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamos, vamos, no, baby Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr Más de lo que yo pienso Que Dios va a ilumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara, yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad, sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar, yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar a la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Bajan los dígitos, empiezo a contar la calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad, sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me deseo no van a frenar Digo, el secreto, esto me quiere ver estrellar Y le contesto, una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar, yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vámonos, vámonos, bebé Vámonos para hacerlo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vámonos, vámonos, bebé Vámonos para romperlo por dentro Viver la jugada al ciento por ciento Y que no digan algo que no van a hacerlo Vámonos, vámonos, bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 La luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Oh, la luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no menciono van a frenar Digo Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo' 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 no bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo ¿Cómo pa' perderlo? ¿Cómo pa' poderno encontrar? A mi que ni piensa en pata A mi que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' romperlo por dentro Vendrán a jugar al ciento por ciento Y que no digan a lo que no van a hacerlo Vamo' vamo' no bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamo' a lograr más De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera está puesta en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto No es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto 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 Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos Empiezo a contar La calculadora que la mande Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan Sino de lo rápido que llegan y se van Vámonos para hacerlo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perdernos Como pa' podernos Como pa' podernos encontrar A mi que ni pienso en patar A mi que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vámonos para romperlo por dentro Vivir la jugada al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vámonos, vámonos Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a logramos De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto 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 Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino de todo esto Un destino que es nuestro No hay manera de poder cambiar No hay manera de cambiar No hay manera de cambiar No hay manera de perder el tiempo Como pa' perderlo Como pa' poderlo encontrar A mi que ni pienso en matar A mi que me encanta ganar No hay manera de cambiar 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 Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esas que hago que no hay pa' bajar Bajan los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van E-C-K Si no me ciego no van a frenar Digo E-C-K Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mi que ni pienso empatar A mi que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no bebé Vamo' no va' romperlo por dentro Vivirla a jugar al ciento por ciento Y que no digan a lo que no van a hacerlo Vamo' vamo' no bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamo' a lograr más De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera está puesta en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esas que hago que no hay pa' bajar Baja los digitos, empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me deseo no van a frenar Digo el secreto Tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás Vamos, vamos, vamos Vamos, no, vamos Vamos, no, bro Romperlo por dentro Vender la jugada al ciento por ciento Y que no digan ha Bible Que no van a hacerlo Vamos, vamos No, baby Te cuento acá Lo que siento y es cierto Que vamos a lograr mas De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este el sendero extenso Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo Tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos Empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Eh, sé que Si no me deseo no van a frenar Digo, el secreto Esto me quiere ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamos vamos no baby Vámonos pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo ¿Cómo pa' perderlo? ¿Cómo pa' poderlo encontrar? A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuerpo en mi paso porteño Comiéndome grandes sin precio Dejando sin boca el silencio Vamos, vamos, not. Vámonos para romperlo por dentro, vivirlo a jugar al 100%. Y que no digan algo que no van a hacerlo. Vamos, vamos, not. Te cuento acá lo que siento. Y es cierto que vamos a lograr más de lo que yo pienso. Que Dios va alombrar este sendero extenso. Una luz en medio de todo esto. 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 Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos, empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Eh, sé que si no me deseo no van a frenar Digo, eh, sé, que si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamos, vamos, no, bebé Vamos, no, para hacerlo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en pata A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamos, vamos, no, bebé Vamos, no, para romperlo por dentro Volverla a jugar al ciento por ciento Y que no digan algo que no van a hacerlo Vamos, vamos, no, bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr más De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los tígitos, empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Eh, sé que si no me deseo no van a frenar Digo, eh, sé, que Dios tú me quiere ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo, vamo' no, bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perdernos Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no, bebé Vamo' no pa' romperlo por dentro Vivirla a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamo' vamo' no, bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a logramos De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de tus Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me deseo no van a frenar Digo El secreto Si tú me quieres verlo estrechar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamos, 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 no, bebé Vamos, no, pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasoporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamos, vamos, no, bebé Vamos, no, pa' romperlo por dentro Vivirla a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamos, vamos, no, bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr Más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto 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 Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos, empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me sigo no van a frenar Digo, sé que si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamos, vamos, no, baby Vamos, no, párselo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mi hija ni piensa en patar A mi hija me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamos, vamos, no, baby Vamos, no, va Rompelo por dentro, volverlo a jugar Ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamos, vamos, no, baby Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr Más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera está puesta en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esas que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no menciono van a frenar Digo el secreto Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mi que ni pienso en patar A mi que me encanta ganar Y más que hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome grato sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no bebé Vamo' no bebé Vamo' no pa' cambiar Romperlo por dentro Vivo ir a jugar Al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamo' vamo' no bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que Vamo' a logramos De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Yeah Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal No poder frenar ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos Empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Eh, sé que Si no me deseo no van a frenar Digo, el secreto Si tú me quieres verlo estrechar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perdernos Como pa' podernos encontrar A mi que ni pienso en patar A mi que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no bebé Vamo' no bebé Con un pelo por dentro Volvimos a jugar al ciento por ciento Y que no digan a lo que no van a hacer Vamos, vamos, no, bebé Te cuento ha acá lo que siento Y es cierto que vamo' a четmal De lo que yo pienso Que Dios va a ilumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto Y una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos Yo empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me deseo no van a frenar Digo El secreto esto me quiere ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vámonos, vámonos, bebé Vámonos para hacerlo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perdernos Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vámonos, vámonos, bebé Vámonos para romperlo por dentro Volverla a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vámonos, vámonos, bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr más De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me deseo no van a frenar Digo el secreto Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' poderlo encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome grato sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' romperlo por dentro Vivir la jugada al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamo' vamo' no bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr más De lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto 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 Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal, no puedo frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos Empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que si no me deseo no van a frenar Digo El secreto Si tú me quieres verlo estrechar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamos, vamos, no, baby Vamos, no, para hacerlo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perdernos Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamos, vamos, no, baby Vamos, no, para romperlo por dentro Volverlo a jugar Ciento por ciento y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamos, vamos, no, baby Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr Más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de tus Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Eh, sé que si no me deseo no van a frenar Digo, eh, sé, que si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vámonos, vámonos, bebé Vámonos para hacerlo Otro lugar para despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' podernos encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vámonos, vámonos, bebé Vámonos para romperlo por dentro Para ir a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vámonos, vámonos, bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr Más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar Este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto Eh, una luz en medio de todo esto Uh, una luz en medio de todo esto Yeah, una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal no poder frenar ni morir al intento Y aunque en el camino haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto 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 Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus venas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuántas drogas hay pa' tu auricular Desde que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van El secret Si no me deseo no van a frenar Digo el secret Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' poderlo encontrar A mi que ni piensa en patar A mi que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca el silencio Vamo' vamo' no bebé Vamo' no pa' romperlo Por dentro Vivirla a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vamo' vamo' no bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que Vamo' a lograr más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Una luz en medio de todo esto Eh Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Yeah Una luz en medio de todo esto Sé que la tengo Afuera se ha puesto en cabeza por ver Cómo vamos a hacerlo Mi tiempo subiendo tranquilo en mi cara Yo sé que lo invierto Es fenomenal Es fenomenal no poder frenar Ni morir al intento Y aunque en el camino Haya oscuridad Sé que ya no me pierdo Una luz en medio de todo esto 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 Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Un destino que es nuestro Si hasta el viento se puso a volar A la par de mi alma plena Y mi corazón sacia sus penas Dentro de lo que cuento Ahora quieren venir a contar Cuanta droga hay pa' tu auricular De esa que hago que no hay pa' bajar Baja los dígitos Empiezo a contar La calculadora que la aguante Y no estoy hablando ni de la cantidad Sino de lo rápido que llegan y se van Sé que Si no me deseo no van a frenar Digo Si tú me quieres ver estrellar Y le contesto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en medio de todo esto Una luz en todo esto Sabrá Dios lo que va a pasar Yo solo sé que ya no hay marcha atrás No hay manera de poder cambiar Vámonos, vámonos bebé Vámonos pa' hacerlo Otro lugar pa' despiertos Un futuro aparte en el tiempo Como pa' perderlo Como pa' poderlo encontrar A mí que ni pienso en patar A mí que me encanta ganar Y más si hay un premio Tu cuero es mi pasaporteño Comiéndome gratis sin precio Dejando sin boca silencio Vámonos, vámonos bebé Vámonos pa' romperlo por dentro Vivirla a jugar al ciento por ciento Y que no digan nada O que no van a hacerlo Vámonos, vámonos bebé Te cuento acá lo que siento Y es cierto que vamos a lograr más de lo que yo pienso Que Dios va a alumbrar este sendero extenso Una luz en medio de todo esto 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 Una luz no se va a apagar Hola, si llegaste hasta acá, quería decirte que podes ayudarnos con una donación en Paypal o Mercado Pago, si no tenes la app de Mercado Pago podes descargarla con nuestro enlace que está en la descripción y recibir un descuento de 300 pesos en tu primera compra por último si te interesa invertir y ahorrar en otras divisas te recomiendo saldo.com.ar para que puedas cambiar tus pesos, dólares, euros, bitcoins o lo que quieras con una pequeña inversión ya sea desde cuenta bancaria, Mercado Pago, Paypal, Skrill, Uphold o bien también muchas de las otras opciones con las que cuenta la página, podes probarla con una pequeña inversión con el link que tenemos en nuestra descripción desde ya muchas gracias por ayudarnos, hasta pronto